La producción de este programa conoce muy bien la radio y estamos perfectamente enterados de los cambios a nivel tecnológico que se avecina para este medio. Es por eso que hemos previsto un tipo de producción que se adelanta a este cambio de estándar de transmisión y considera desde hoy el tipo y forma de contenido que la radio requerirá mañana. El tipo y forma de contenido que la radio requerirá mañana, permitiéndole así a su estación probar y comprobar dichos tipos y formas desde hoy. El webcast no es una transmisión simultánea vía internet. Aunque este programa ofrecerá dicha opción al usuario, la verdadera ventaja de esta tecnología es que nos permitirá incluir información adicional a lo que el público escucha. Desde información ampliada de alguna nota o reportaje, links a fuentes con más información al respecto, imágenes de lo que se describe en la locución, la portada del disco de la canción emitida en el momento, incluyendo por supuesto el nombre de la rola, la banda o hasta el precio del disco. En fin, el webcast es una forma de que su estación comience a probar hoy vía internet el contenido que requerirá mañana para la transmisión de audio digital. Para la transmisión de audio digital. Adiós.